Ojalá venga mucha gente a votar, hoy es un día de fiesta para la democracia, es decir, tenemos que aprovechar la oportunidad que nosotros, nuestra generación, que muchos años no votamos, hoy votar, ¿no? Así que ojalá venga todo el mundo. No hemos tenido ningún inconveniente casi en ninguna escuela, lo que se ve a nivel general y provincial es lo mismo, así que bueno, esperemos que continúe todo así. Encima en San Fernando hay muchísima participación política, de todos los partidos políticos, eso ayuda mucho porque todos se autocontrolan, ¿no? Es decir, uno es un auditor del otro, así que es importante que participe mucha gente en política. Ahora me voy un rato a caminar y después a continuar las elecciones.